hey que tal bichos sean bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es jonathan avaros hoy les traigo bichos un video un poco interesante la verdad ahorita voy para el super voy a hacer un par de compras y pues quiero mostrarles que es lo que se tiene en estos supermercados de acá del otro lado del mundo los precios más que todo y pues que es lo que se puede encontrar de latinoamérica así que bichos acompáñenme bien bichos ahorita nos dirigimos hacia el super la verdad no queda tan lejos nos queda como unos 10 minutos manejando la verdad está super cerca y pues es uno de mis superes favoritos la verdad porque los precios son realmente bajos todos los precios se mantienen bajos hay otros superes que si son más caros como por ejemplo el morrison en otro supermercado que vende bastante caro tesco es otra marca de supermercado otra compañía que es igual vende bastante caro acá los más baratos son Lidl Lidl Aldi y el Asda que se compara un poco en los precios pero de ahí los demás supermercados si se ponen en precios super altos la verdad y se preguntarán jonathan te costó aprender a manejar acá pues la verdad es que sí créanme acá todo es al revés allá en latinoamérica se maneja a la izquierda acá en la derecha las leyes de tránsito igual son diferentes a las de el salvador o centroamérica o latinoamérica pues se me hizo un poco difícil al principio aprender donde girar donde no todo eso pero poco a poco uno va ganando práctica y pues no ya no me cuesta mucho la verdad pero al principio así como repito es bastante complicado en ese sentido porque acá todo es al revés todo todo incluso las rotondas son al revés pero por lo demás agarrar un carro hacer cambios pues ya tenía práctica entonces así que por eso bichos ya falta poco para llegar voy a hacer un pequeño video de qué precio tiene la gasolina acá como la venden si es por litro o por galón y cuánto cuesta la premium una normal diésel acai diésel premium y regular también por si no sabían entonces pero igual necesito tiempo tiempo para hacer este tipo de video bichos por el lado izquierdo este es un cementerio allá al frente está la catedral la catedral de glasgow en este cementerio pues han grabado varias películas la última que grabaron fue la última película de batman aquí se hicieron varias tomas y en la ciudad de glasgow también ya que pues tiene una arquitectura así bien antigua entonces por eso buscan venir a grabar películas acá y bien bichos aquí vamos llegando allá al supermercado ese es el supermercado su nombre es Lido así que vamos así que vamos veremos mira amigos aquí estamos ya en el super que vamos caminando vamos a ver que encontramos por ahí si mira que está bastante lleno hoy así que démosle y ahorita vamos a agarrar una canasta para echar lo que quieran venimos a buscar a ver si no me regañan muy bien aquí estamos bichos pueden ver 50 centavos el kilo de zanahoria aquí está el repollo vale 65 centavos las berenjenas valen 85 centavos y acá tenemos esta red de cebollas está bastante grande por 1.49 dejemos ustedes ahí en los comentarios a cómo está lo que es las verduras hay en el salvador o en latinoamérica la papa está a 1.99 aquí tenemos otro tipo de papa estarán bolsa por 1.25 acá tenemos la naranja a 1.99 son 4 naranjas casi por 2 libras unas mandarinas 5 por 80 centavos allá en mi país yo tenía un par de mandarinas que solo las agarraba eran algo ácidas pero se comían aquí se consume bastante lo que es en el enlatado aquí tenemos frijoles rojos a 59 centavos cada lata no está nada mal las bananas hay de diferente precio 89 luego 79 78 y 88 centavos el pan de caja bichos aquí está no recuerdo que el pan de caja ya en esa barra era bien caro valía 1.30 un bimbo todo duro aquí bicho vale 72 centavos el pan hay de diferente precio y está este pan de caja que vale 1.40 obviamente la calidad es un poco mejor así van subiendo los precios algo bien popular que se consume acá en el Reino Unido es el té es una tacita como esta que es té y pues le puedes agregar leche mi trabajo se consume bastante el té pues obviamente con personas de acá no toman café solo toman té entonces vamos a ver los cereales el confle famoso confle aquí está este confle que viene siendo como el normal que es sin azúcar a 63 centavos déjeme usted en los comentarios si es barato o es caro aquí está el otro que les mencionaba el famoso confle este vale 1.99 pues comprarían ustedes el de 63 o el de 1.99 cuéntenme bichos déjenme en los comentarios los huevos aquí están 1.79 9.15 huevos medianos el azúcar bichos el kilo de azúcar vale 95 centavos así que vamos a llevar una una cosa que es bien cara ya bichos es la leche de soya ahí ya es súper cara aquí vale 75 centavos un litro y la leche de almendra también 89 no sé bichos diganme ustedes cuánto vale allá en el salvador o latinoamérica bichos ahorita vamos al área de lácteos donde está la leche y el queso les voy a mostrar qué tipo de leche consumimos acá o qué tipo de queso así que vengan nosotros compramos este queso este de acá viene siendo más o menos como un queso duro pero no es el mismo que está en el salvador el cheddar para gratinar 270 es el que usamos para las jucuzas aquí están estas bolitas de queso que vienen siendo como queso fresco si lo preparas con un poquito de sal ya te sale queso fresco la misma textura mismo sabor dicho que hay una gran variedad de yogures todo esto es yogur yo como de estos valen 49 centavos no están nada mal están estos también de dulce de leche valen 65 centavos y están estos que son los más famosos que a veces compro que vienen varios por 1.49 ah no perdón este sería el precio vienen 6 por 2.19 otro dato aquí la margarina que consumimos es esta la croga vale 1.89 entonces ahí les voy a ir dejando más o menos la conversión en dólares para que tengan la idea bien aquí estamos en las leches bichos si ustedes miran ese galón de leche vale 1.65 la verdad yo me acuerdo de en el salvador si comprabas un galón de leche te salía como 5 o 6 dólares déjenme saber aquí como está ahora ahí está ahí está de 4 pintas vienen siendo 2.2 litros a 95 centavos no está nada malo acá estamos en el área de las gaseosas la plexi vale 1.99 estas latas de acá esa marca es algo famosa bar es de acá tiene varios tipos de sodas vale 1.99 la 6 hay limonada cherry mi favorita es esta crema de soda si usted prueba la crema de soda en el salvador no sé si todavía está es el mismo sabor bueno buenísima y aquí estamos en el área de los bolitos mix aquí esta es una cerveza con tequila que vale 11.99 y viene en 12 así que un 12 así que ya sabe es un 12 de cerveza hay varias varias cosas hay vinos también me voy a enfocar y pues yo vine por mi juguito si me gusta tomar este mucho este jugo es buenísimo es piña mango naranja y no se que otra fruta está bueno lo voy a poner por acá y el otro que me gusta tomar es de este se los muestro acá un litro 1.49 y este cual 1.35 tropical juice volvemos acá también bien dicho seguimos haciendo los bolitos mix así que aquí está esta caja de estela son 18 por 18.22 libras está la bullweiser 17.82 igual la 18 aquí está una que nos gusta a nosotros 14.49 14.49 la coronix con limoncito esta esta también la sanmiguel nunca la he probado la verdad esta cerveza hay una gran variedad de cervezas he dicho hemos cambiado de área aquí está el papel para que te limpie el hui 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 aquí está 14 bolitas 2.24 rollos está este que es más barato que vale 4.99 venden 16 rollos está este aquí que dice coco oil que trae aceite de coco dice para que te quede listo el hui 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 ya hemos le dicho sigamos bien dicho estamos aquí en el área de los snacks quiero mostrarles que las leyes acá no se llaman leyes se llaman walkers estas son las famosas las papas leyes de allá que ella compraba aire unas 3 por 40 centavos me acuerdo ya en aquellos tiempos hoy vale aquí bueno acá vale 2.99 el paquete y trae 12 12 bolsitas de aire básico ahí se lo dejo hay que ver que más consumimos nosotros de acá a estas tortillas que son simples no traen ningún sabor un poquito de sal se van como snacks también compramos estas palomitas que las metemos en microondas vale 1.49 estas papitas valen 48 centavos bicho se me olvidaba de acá si me voy de acá los pampers los pampers famosos pampers para la bendición vale top 25 y 3.44 este de acá dice aquí no se dice pamper aquí se le llama así napis que son 5 libras por 84 pampers ahí en el saldo eran bien caros varía casi 20 dólares un paquete y hay diferentes tallas esta famosa lumpilú es la marca propia de acá de este supermercado las toallitas húmedas la caja trae 6 paquetes de toallas húmedas por 3.59 y aquí bichos en el área de sobrantes aquí está supuestamente el Rexona el que nunca te abandona aquí se llama Shure para que no ande así todo doloroso a cebolla a macho verguiado decían en el salvador así que ya me voy yendo bichos esta es la pasta y vale 2.49 hay pasta también de 98 centavos la más sencilla un juego bucal 3.25 y listo y acá está bichos la comida para el rambo para el canelo para el pirulais 8.99 9 pesos y son 12 kilos así que ahí está nuestro bichos me voy retirando de acá voy a ir a las cajas y pues si no se ven pues no necesitamos ir a la propia caja pues lo hacemos nosotros mismos por acá ya les enseño pues la saca empezada y escaneas tu producto sería un juguito otro juguito llevamos queso llevamos un queso crema llevamos otro queso crema para comer con frijoles y un kilito de azúcar para el cafecito más tarde aquí me salieron 5.17 le damos apagar vemos que no y le damos apagar con tarjeta entonces aquí vengo y pago con la tarjeta entonces ahora pongo la tarjeta acá y apago y y ya aquí aquí me sale el ticket y vamos por acá y vamos a traer la bolsa bien bichos y aquí vamos ya compramos espero que les haya gustado este pequeño video pues no les enseñe todo a detalle porque ahí andan los vigilantes andan viendo que hacer y pues no, no me dijeron que no podía grabar pero se siente eso que andas haciendo y como les decía espero les haya gustado voy a tratar de hacer un poco más de videos porque pues no he subido mucho por motivos de trabajo paso full toda la semana, de lunes a viernes a veces en los sábados también pero no me quejo bichos no es que yo iba de youtube no, yo tengo mi trabajo esto lo hago por darles a conocer lo que se tiene por estos lados del mundo pues como vieron casi cosas de latinoamerica no mucho hay, no hay plata esta vez no habían aguacates tampoco habían limones y cosas así pero les enseñé un poco de los precios que se manejan como les decía allá en El Salvador me acuerdo que un galón de leche andaba en 5 o 6 dólares no sé ahora hoy todo ha subido incluso acá así que bichos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bichos chau 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 chau